Soy Enrique Olvera y estamos en Food & Wine Table. Nos gusta hacer menús con un solo tema, entonces ahorita traemos la parte de maíz y los maíces vienen todos de Oaxaca. Nosotros creemos que el fine dining tiene que ser saludable porque también entendemos que si está rica es porque el suelo está cuidado. Si está sano el suelo, está sana la comida y está sana la persona y todo eso es sabor. Empezamos con los celotitos que es un plato insignia del restaurante. Después hacemos la coche con trufa. Después un papa azul medio contemporáneo porque el papa azul siempre es huevo duro y nosotros hacemos como huevos no tan duros. Y luego terminamos con panqué de elote que es también como algo muy tradicional y es justo la idea como de llevar el maíz en un solo camino. ¡Suscríbete al canal!